...Noveira de Ramón es un pueblo... ...casi todo agrícola y ganadera... ...se dedicó un poquito también... ...a crear pequeñas industrias... ...como pudo ser la rueda de afilar... ...empezaron a surgir... ...algunas iniciativas... ...como pudo ser la iniciativa de los Altos de Sil... ...en la construcción de las presas y los embalses... ...se creó vida... ...en principio creó muchos puestos de trabajo... ...incluso mi padre sí estuvo aquí trabajando... ...desde abuelos, padres e hijos... ...que han pasado por la propia empresa". Cuando se inauguró oficialmente la central de San Esteban... ...en 1956... ...era la central hidroeléctrica más potente de Europa. Se dijo en tiempos que este era el secreto mejor guardado... ...de la Galicia interior... ...cada vez es menos secreto... ...y ahora son miles y miles de personas... ...que nos visitan cada año. Los recorridos fluviales han supuesto... ...el inicio de la actividad turística en Tevira Sacra... ...todo comenzó ahí... ...fue, sigue siendo y será... ...la actividad más demandada del territorio. La finca presa más grande de España. Si no tuviéramos las presas, hay que ser claro... ...no podíamos tener embarcaderos. El turismo empieza también en Tevira Sacra... ...de la mano del vino. En el año 2019 tuvimos récord de vendidia. Los valores que le transmitimos a la gente... ...que viene a nuestra zona... ...pues es un poquito la sencillez... ...la humildad que tenemos... ...ayudarlos en lo que podamos... ...y eso es lo que ofrecemos. ¡Gracias!